...local de Suteba, porque mañana Cetera convocó un paro nacional y venimos a charlar con la gente. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Tato? Buen día, ¿cómo estás? Sí, Cetera, que nuclea a todos los sindicatos provinciales a nivel nacional, convoca para el día de mañana, para el 4 de abril, un paro nacional de educación. Básicamente es por la eliminación del FONID por parte del Gobierno Nacional y por la no convocatoria a paritaria nacional docente. Por ahí, Lore, ¿puede leer algunos de los punteos? Sí, vamos a leer el punteo del reclamo que hace la Cetera, que es la restitución del FONID, como dijo Damián, la urgente convocatoria a paritaria nacional docente. Recordemos que si bien nosotros dentro de la provincia tenemos una paritaria más flexible, no pasa lo mismo en el resto de las provincias de la Argentina. La restitución de un piso salarial a nivel nacional, que es uno de los principales reclamos que se viene haciendo desde hace tiempo. Que no es nuevo, pero bueno, justamente se retoma aquí. El envío de los fondos para los programas nacionales educativos, porque se había hablado por ahí de ese recorte que iba a afectar la quinta hora. De hecho, tenemos compañeros que por ahí no están cobrando todavía y que no se los puede cargar. Y de la misma forma, todos los programas que dependen de Nación, que no dependen de los fondos provinciales. En ese recorte se vieron afectados muchos cobros de distintos compañeros, no de los cargos. El aumento urgente de los haberes de las cajas de los docentes y de los jubilados también. Esa movilidad que se venía teniendo permanentemente. Y otra de las cosas es el envío de los fondos. Recordemos que el IPS recibe fondos de Nación y entonces esos fondos que fueron recortados se vuelven a reclamar porque realmente son necesarios para poder lograr el aumento y ese equilibrio que venían teniendo los jubilados de la mano de la inflación. Y la solidaridad con los trabajadores y los últimos despidos que son alrededor de 60.000 en distintas oficinas. Pensemos que por cada puesto de trabajo hay una familia detrás. Estamos hablando de 60.000 familias que se quedaron sin trabajo. Quería preguntar, el paro es por 24 horas y afecta a toda la parte de educación. Sí, sí, sí. Bueno, desde Zuteba adherimos al paro nacional de Zuteba, sí, que afecta a toda la educación. En este caso la provincia se adhiere. Y es por mañana, sí. Un paro de 24 horas. Lo que yo escuché, por ejemplo, esta mañana es que la parte jubilatoria no va a ser tocada y que va a ser a partir de este mes. Va a ser restituida, porque muchos hablaban de junio, pero va a ser a partir de abril. Sí, lo que se está pidiendo es que realmente quede firmado esa restitución y no quita de los fondos que van a la parte jubilatoria para garantizar la movilidad de todos los docentes jubilados. Correcto. Primaria y secundaria, nivel terciario. Sí, sí, todos los niveles. Inicial, primaria, secundario y superior, terciario. Correcto. O sea que ya está decidido el paro mañana. Arranca de cero horas hasta las cero horas del... Y dura por el día de mañana, jueves. Por ahora, sí. Estamos en una etapa de movilización permanente y alerta, pero ahora el paro que se decretó es por el día de mañana. 24 horas, el 4 de abril. Por ahora ese plan de lucha, después otra cosa por ahora no hay. No, por ahora no hay. Y se irá viendo a través de distintas reuniones y congresos a ver qué se va resolviendo. Todo va a depender de la respuesta que tengamos desde Nación, ¿no es cierto?, para la convocatoria paritaria. Y recordemos que la quita del FONIL es la lucha que se vino dando de 1997, que el 2 de abril también se cumplió 27 años de la carpa blanca, donde 1.500 docentes estuvieron ayunando por más de 1.000 días. Y bueno, y esta quita del FONIL es una rebaja en el salario del 10 o 20% dependiendo de cada sueldo. La parte de sueldos de provincia, Buenos Aires, estoy hablando, ¿ha sido tocada? Nosotros lo que logramos desde la provincia es ese 20% que se pudo acordar con el gobierno provincial. Eso es desde provincia. Pero la lucha ahora es a nivel nacional, porque otras provincias con la quita del FONIL y del FONIL quedan muy por debajo de las paritarias. Ah, bueno, correcto. Yo quería saber por la provincia de Buenos Aires, porque sabía que el aumento estaba, pero igual está tan... Pero tuvimos la quita del FONIL. Y entonces... Ya tuvimos la quita del FONIL. Se perdió el incentivo, y entonces, bueno, eso... Y una baja en el salario total. Eso le iba a preguntar, ¿hubo una baja en el salario real de ustedes? Sí, si bien tuvimos el aumento en la paritaria, con esa quita del FONIL se bajó el sueldo, porque, bueno, esa diferencia que se cobraba en el incentivo docente ya no está más. Está bien, pero la paritaria de ustedes había pedido más del 20%. Sí, sí, sí. Cerramos la última... Bueno, la última que se cerró por decreto fue 10,5, pero veníamos de un 20% y venimos con paritarias mensuales. Mes a mes se están haciendo las paritarias. La idea es que sea así, por lo... Bueno, por el tema inflacionario que estamos viviendo. Pero en el último cobro ya tuvimos... El primer mes se había hecho cargo la provincia del pago del FONIL, que no había aportado Nación. Ya en este último cobro ya tuvimos esta rebaja salarial que va de un 10 a un 20% por la quita del incentivo docente. Chico, gracias. No, por favor, tanto a ustedes.